Bueno, bueno, bueno. Hoy os voy a enseñar la comida que he hecho. No os voy a enseñar el proceso y nada, porque ya veo que muchas veces nos gusta mucho, pero hoy vamos a enseñaros el proceso. Hoy es el proceso. La comida que he hecho os la voy a enseñar ahora, que nos vamos a volver a comer. Espero que la disfrutéis, os lo digo como es. Ya el guiso, como se hace, si queréis algún día, si veo que os mola o que sea, pues os lo enseño a hacernos en algún vídeo. Pero vamos, ha sido en el tipto donde lo he visto. Ya os queda así, que va a llover, como estáis viendo. Bueno, mira el tabaco ya como está. Se están repelando. Nada, os dejo con el guiso y a disfrutar del sábado. Un sábado bueno, fresquito y bueno, como debe de ser. En el día de hoy, no sé si he escuchado, bueno, en el día de hoy, bueno, esto va a ser un vídeo larguera, simplemente voy a enseñaros la comida que he hecho. Está aquí mi madre, pero no la ha hecho ella, que lo he hecho yo, que lo he visto en tipto. Son unos garbanzos con espinacas, tocino, chorizo, buenísimo. Lo hemos comprado aquí en Villamonto, mira qué chorizo. Tiene un pintón increíble este chorizo. Bueno, garbanzos y huevos ahí calzados, le hemos hecho aquí al final. Y ahora ya vamos a comernos, simplemente deciros esto hoy. Y nada, hasta luego, dentro de un rato nos vemos.